¿Qué hay? Las maletas se quedan en la habitación. Ella... Ella no se va de viaje. Ella perdió el avión. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la habitación? ¿Ese es el hombre? Lo traje un rato. ¡Ay, es un muchachote! ¡Ay, es un muchachote! ¡Es un muchachote! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás? Dios te guarde. Diego me dijiste, ¿verdad? Diego. Aquí está la sorpresa. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Bueno, esa era de mi niño. Bueno, ya no lo usa. Yo se lo pedí a mi tía para ti y para él. Bueno, está bien. Lo llevamos al cuarto, Gabriela. Que sirve de cuna. Sí, pero ya lo es tan seriote. Gabriela, muchas de las que estamos aquí sabemos lo que significa un hijo. De verdad, es lindo, Gabriela. Es lindísimo. Y le sobra madrinas. Ven, vamos a llevarlo al cuarto. Mira, un hijo debe de vivir donde vive su mamá. Esa es la verdad. Mira, yo le mandé a comprar este trajecito. Y estas mediecitas, porque aquí hace frío. ¡Ay, paticas! Ya se van a calentar, paticas. ¡Ay, qué lindos! Bueno, Diego, de las gracias. De las gracias. Que se vea mañana usted que iban a hacer contactos, madrina. No, no, nada. Es que hacía mucho calor en el auditorio y salió un momento. Bueno. Yo tengo que volver. ¿Cómo está usted? Perdón. No, no, nada. Nada, no me haga caso. ¿No se siente bien? ¿Yo? Ah, sí, sí. Sí, muy bien. La felicito. ¿Por qué? Bueno, por la medalla de su hijo. Ah, sí. Gracias. ¿Me acompaña y volvemos al auditorio? No, yo... Yo prefiero quedarme aquí. Yo lo he visto a usted. ¿Dónde? Bueno, en la televisión y algunas veces en el periódico. Yo sé quién es usted. Digo... Bueno, lo conozco. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Demasiada gente. ¿Y esa muchacha que estaba con usted es su esposa? No. Me perdona. Su esposa se llama Leila, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Bueno, usted es Tito Clemente. Y salgo demasiado en los periódicos, ¿no es así? No, no. Mi esposa... Mi esposa se terminó. ¿Y usted está bien? Mire, señora, usted es muy linda y... bueno, no me haga caso, mire, yo soy... En fin, no importa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Yo... Nadie. Yo lo... Lo he admirado mucho toda la vida. Y... Oh, Tito Clemente. Me imagino que muchas personas le habrán dicho lo mismo. ¿Por qué lo dice? No, por nada. De verdad, por nada. Pero... Yo quisiera decirle que... Yo quisiera decirte que... sin ningún motivo en algún lugar alguien se preocupa por ti. Alguien te recuerda y te quiere sin ningún motivo. La mamá de un subinspector. Hace... Hace años. Hace muchos años. Yo quería llamar a un hijo mío, Tito. Un hombre de emperador. A lo mejor es por eso que yo me fijé en ti y... cuando te veo en tus negocios, tus cosas. Señora. Entonces yo... Yo... vive bien, Tito. Yo no soy nadie para decirte esto, pero... lo deseo así. Vive bien. Bueno, he tenido mucho gusto y... ha sido muy bueno conocerte. Bueno, doña Lucía, no será una mansión, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos aquí se oyen los pajaritos. Ay, qué pajarito, Benavide. si esas son cinco gallinas que tengo ahí atrás. Ah, caray. No digo yo, ¿verdad? Bueno, mire, yo por ejemplo esto, esto, yo lo arreglo, ¿te ve? Lo decoro, lo decoro y entonces después ahí guindo mi diploma. ¿Sí? Mire, Benavide, usted, yo estoy muy preocupada, ¿verdad? Lo que me pasa es que yo no... no he podido dormir en toda la noche porque es que yo tengo que decirle algo, Benavide. Y me preocupa porque yo le prometí a mi hijo, le juré que no iba a decirle nada a nadie. Pero usted es abogado y entonces tiene que saberlo, ¿no? Es, es algo que ella me dijo de Tito Clemente. con su permiso. Sí. Mire, eso debe ser lo mismo que me dijo a mí, ¿no? A lo que de esa mujer que la había ido a visitar. Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿sabes? Esto lo sabemos únicamente que usted y yo, ¿m? Pero yo creo, señora Lucía, que Gabriela está equivocada, está equivocada. Porque usted sabe, mire, yo he andado por allí averiguando, usted sabe, hablando con este y con el otro y esa mujer que fue a ver a Gabriela se llama Amparo y estuvo enredada con Tito Clemente y parece ser, pues, que él salió de ella y ella en venganza pues fue allá y le dijo eso que haga con su perfecto un cañón de amigas. Sí, le dijo eso como que le iba contando, ¿no? Y, bueno, y a todas las personas que se les ha, que se les ha ocurrido oírla, pues. Ah, pero, pero usted no cree que sea verdad o usted cree que es verdad? No, no, mire, yo creo que, que Tito Clemente está convencido de que Gabriela niño de mi hija Gabriela. Pues, mire, señora Lucía, ahí sí, la verdad que no hay nada que hacer, ¿sabes? En primer lugar, porque Gabriela no quiere saber absolutamente nada de Tito Clemente y ese es su orgullo y yo el orgullo lo respeto, créanme que sí. Bueno, y en segundo lugar, pues, porque yo ayer, tratando, usted sabe, de ayudar y hacer algo, yo fui a hablar con él. ¿Con Tito Clemente? Sí, sí, y de casualidad, pues, no me sacó de ahí de la oficina. Él lo niega, él lo niega, él dice que esa es la última mentira y él no quiere saber nada absolutamente de ese niño. ¿Usted me entiende? Bueno, y en definitiva, lo mejor es que sea así, pues, así, porque mire, ese niño, Dieguito, Diego, como lo llamó Gabriela, ese niño, mire, no le va a faltar padre, aquí está uno hablándole, no le falta padre, caray, porque yo me he fajado, mire, es que yo me voy a fajar, créanme lo que sí, señora Lucía, para que no le falte la compota, la leche, toda su comida, pues, aquí hay un padre, ¿y usted sabe por qué? Porque Benavides volvió a ser abogado, ¿usted sabe por qué? por Gabrielita, por su hija, y por usted, que depositó confianza en mí, y yo no le voy a decir que yo soy así como, como quien dice la fiera de los tribunales, pero ya voy por cachorrito, mire, y ese niño, a ese niño lo adopté yo, tú eres Diego, lloró, y Diego no llora, Gabi, si Diego no, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo, pero me sientes, yo soy tu alimento, y tú eres mi milagro, mire, señor, y hoy comenzamos a despedirnos, y dentro de unos meses, a usted le va a salir unos dientitos, bueno, si el libro de mi hermana, su tía Julia, decía la verdad, y no nos vamos a ver, durante 12 años, mire, señor, pero yo soy esta, yo soy esta que le está hablando, mi caballero, Diego, mi señor, lo que me dejaron, gracias a ti, es, yo llevo en este sentido, pero también nos van, 病, ẫn Alzheimer, barranco, , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le presento a mi madre. 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 Hijo Perdón señora, ¿me pasa algo? No, sí, pero bueno, ya estoy bien ¿Seguro que está bien? No, sí, gracias Perdón señora, Tito Clemente Gracias Así que es de tu apartamento El lugar del escándalo ¿No debí traerte aquí? ¿Por qué? Bueno, porque yo iba a vender este lugar Te lo compro Hagamos ese negocio Ay, Eleonor Tito Yo estoy pisando, la verdad Me gusta ¿Quiénes vinieron aquí? No importa Si importa 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 demasiado Tito Yo quiero estar aquí Yo me quiero quedar a vivir aquí Hasta el día de tu divorcio Me gusta Esta sí es la verdadera casa de Tito Clemente Eleonora, ¿tú estás segura? ¿Qué vamos a hacer tú y yo en la vida, Tito? No me importa A ti tampoco Hoy Yo te acompañé a esa fiesta en la policía Hoy te esperé Y ahora estamos aquí Bueno, vamos a celebrarlo Mira, yo de verdad que no quiero más preguntas Yo tampoco Yo... Yo me robé algo Se lo quité a mi madrina ¿Qué es? Es alguien Y yo quiero irlo contigo Tito Tito O no sé Si debo decirte Señor Clemente O no sé cómo llamarte A lo mejor Esperamos que no ve que hablamos Porque no voy a hablar contigo ¿Cómo conseguiste eso? Mira, ya te lo dije Se lo quité a mi madrina Pero eso no importa Tito ¿Qué pasa? Yo estoy aquí Yo me quiero quedar aquí para siempre Nunca serví para sacar cuenta Pero yo no quiero más palabras Y a lo mejor mi defecto es creer Es creer demasiado en la gente Es creer Y yo creí en ti Ella me engañó No, no me escuché Mira, yo creo en ti Yo de ella no sé nada Que vas a ser tú Con esa cinta Pero creo en ti Porque si no sería terrible No te que te vayas a partidiar Si 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 no, porque te amo Yo te amo No te vayas a partidiar Si te vayas a partidiar No te vayas a partidiar Bueno, en primer lugar Quiero verlo Diego Te presento a David Mucho gusto, Diego A ver, una semanita Encantado de conocerlo Mi nombre es David Rangel ¡Ah, caramba! Como que es un hombre de pocas palabras, ¿no? Sí ¿No es bello? ¿No va a ser bello? ¿Y tú cómo te sientes? Bien, bien El parto fue una maravilla Al día siguiente quería caminar y todo como si nada Ay, me alegro ¿Y tú cómo estás? Se te ve muy bien Bueno, sí, digamos que... ¿Qué es tu vida? Bastante mejor Ya mamá salió de la clínica donde estaba Está ahora viviendo conmigo en la casa y... Las cosas son distintas ¿Y cómo se siente? Bastante mejor Ya sabes, hoy la llevé a una fiesta que había en el club de la policía Por cierto que allí estaba... Tito Clemente Tito Clemente Te agradezco que te agradezco que te hayas acordado Perdóname Yo no quiero hacerte daño Pero ya es hora de que llamemos a las cosas por su nombre David, basta No, no basta Yo sé que esto es desagradable para ti, pero por favor, escúchame Primero, ese es el padre de esta criatura ¡Te dije que basta! Ese problema es mío Tú no tienes nada que ver en esto ¡Basta! Pero bueno, y entonces él no tiene nada que ver con su propio hijo Un hombre que tiene todo el dinero del mundo no tiene nada que ver con su propio hijo Un hombre que nos regala patrulla ¡No! ¡No! Puede tener todo el dinero del mundo Todo el poder del mundo Toda la maldad del mundo para destruir mi vida Para hundirme aquí Pero este niño es mío ¿Me oyes? Es mío Gabriela Se va a divorciar Tito Clemente se va a divorciar ¿Qué dijiste? Se va a divorciar Y hay bienes que le corresponden a este niño Ahí andaba Acompañado de una muchacha Como que si no pasara nada Este niño tendrá Lo que yo le dé Lo que su familia haga por él Y no me hables de ese maldito Ese es mi enemigo ¿Me oyes? A mí no me importa si se va a divorciar o no Un día te confesé que iba a tener ese hijo ¿Estás bien? Ese error lo cometí yo Pero esta criatura no tiene la culpa Gabriela Esta criatura Es el único heredero de centenares de millones Y la única realidad Es que tú estás enfrentando 12 años de cárcel Esa es la única realidad Mira, David Rangel Hace exactamente un año Tú me arrestaste Está bien Ese era tu trabajo Tú estabas cumpliendo órdenes Está bien Y tú hiciste muchas cosas por mí Y te lo agradezco Pero nadie te dijo que la hicieras Gabriela ¿Tú no crees en mí? Escúchame ¿Tú no crees en mí? ¿Tú piensas que yo estoy aquí porque... Porque no quise denunciar a Aníbal? Tú ahora dices Pobre Gabriela Ella está aquí Por buena gente Por buena gente Que ella está aquí Porque no quiere denunciar a Aníbal A un narcotraficante Eso es mentira Eso es mentira Ni Aníbal ni yo hicimos nada Y ese documento Eso que ustedes construyeron En contra mía Eso es mentira también Del principio a final Es mentira Gabriela Yo no tengo nada que ver con ese expediente Yo no lo hice La única realidad es que estás aquí La única realidad Es que tu mamá La señora Lucía No tiene como vivir Ese señor Ese Tito Clemente No va a reconocer a esta criatura Va a pensar que es una de mis mentiras Y yo no tengo pruebas Como para decirle Mira este es tu hijo No las tengo Y no quiero tener esas pruebas Porque yo sé por qué estoy aquí Yo lo sé Y eso me lo guardo Eso me lo trago Eso es mío Y yo algún día Yo voy a salir de esta cárcel Por la puerta de esta cárcel Yo voy a estar Doce años Doce David Rangel Doce años Yo voy a estar aquí Y te juro por ese niño Que alguien va a pagar esto Yo no sé cómo Yo no sé cuándo Pero alguien va a pagar esto Entonces acéptame Yo quiero ser el padre de Diego Acéptame No David Yo no te puedo decir nada Lo que te dije es absolutamente en serio Doriana David por favor Yo no soy nada Yo no valgo nada Mira eso déjame decidirlo A mi quieres No David Mi hijo se queda así Pasará el tiempo Y a lo mejor todo cambia Bueno van a ser doce años Y no sé si todo va a cambiar tan pronto Creo que no No cambien la vida No cambien la gente Mucho menos va a cambiar en la cárcel Hace meses yo le hablaba a mamá de ti Y esa noche le dije Que yo nunca Yo nunca había sentido algo por alguien Como lo sentí por ti Nunca me había pasado eso Vamos a luchar Lo importante en este momento Es que tú seas más libre Lo importante Es recomenzar la vida No David Tú sabes que es muy difícil Todo está en contra de mí Pero cómo vas a ser tu padre de mi hijo Eso no puede ser Ese es un disparate Y una persona como tú Cómo se va a arruinar la vida conmigo así ¿Qué es eso David? Yo quiero hacerlo Porque te sientes culpable ¿verdad? No, no Por ti Nada de culpable Lo hago es por ti Mira Aquí Aquí no hay nada Lo único que hay es rabia Bueno y Y que a él le vaya ¿Cómo te digo? Es la palabra Hermoso Sí, hermoso Eso que le vaya hermoso Pero hermoso Hermoso es grande Eso Hermoso es grande Eso es lo único que hay No hay más nada Mira Y si tú Si tú me quieres hacer un favor Si tú quieres hacer algo por mí Yo lo único que te pido es que me lo cuides Que me lo protejas Que Que lo vayas a visitar De vez en cuando Que le de una vueltica Que le hagas un cariñito Eso es lo único que quiero Mira que no le falte nada Que nunca le falte nada Don Abril El niño puede quedarse Solamente van a ser Tres meses Ni siquiera un año Tres meses Lo vamos a bautizar Y a ver con el cura Y va a ser eso Tres meses Después que se olvide Y si preguntan por mí Si es que preguntan por mí Que le digan Tu mamá mi amor Mira Tu mamá está de viaje Pero ya va a regresar pronto ¿Por qué? Porque un niño es libre David Un niño es libre La única cárcel De un niño es aquí Aquí Son nueve meses Y después es la vida Tienes vida para un niño Mira aquí no pasa En un heladero A un lado de la tarde Entonces ¿Cómo va a ser Esto vida para un niño? Mira, Gabriela Gabriela yo te quiero Esa es la verdad Te quiero No, David, no Tú lo que sientes por mí Es esa feliz mamá ¿Cómo te dice ella? Ah, sentimiento Yo soy un sentimiento para ti Eso es todo Tú eres un buen hombre, ¿sabes? Bueno, Diego Caballerito andante Vamos Despídase de David Ah, viste Se sonrió contigo y todo Para que estuve Bueno, usted y yo Nos vamos a pasear Y vamos a seguir jugando Con sus amigas Están ellos jugando Sí Adiós David Adiós Adiós Y en cuanto a ese nombre Que me mencionaste Allá en la sala de visita Olvídate de eso Eso es otra cosa ¿Veo? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué vamos a hacer en la vida cuando seamos grandes? ¿Quieres tomar algo? No Soy antialcohólica Y en esta casa no hay nada que se le parezca una fruta Ya vi la nevera ¡Un horror de nevera! ¿Qué? ¿Celáticas de jugo de tomate? ¿Frasco de mostaza? Es que tenía mucho tiempo que no venía aquí Ay, Tito ¿Qué debo hacer? ¿Con relación a qué? Bueno Yo soy una muchacha que tiene familia, ¿no? Mi papá es terrible Es que si mi papá nos llega a encontrar aquí Bueno, a mí Con un hombre que ni siquiera está divorciado Ay, ay, ay Mamá es igual Bueno Bueno Después está mi madrina ¿Qué le voy a decir a mi madrina? Si tú quieres no le digo nada Hablaré con ella ¿Qué le vas a decir? La verdad ¿Qué me le voy a decir? ¿Cuál? ¿Cuál es la verdad? Bueno, que... Que estamos juntos Estamos juntos Sabes que estoy enamorada de ti Así Minuto, minuto Momento, momento Enamorada de ti Malísima por ti ¿Por qué malísima? Bueno Porque no sé qué vamos a hacer Digo Que soy yo Amante, Tito ¿Tú quieres querer hacer eso, Tito? Yo quiero que tú estés conmigo ¿Pasito qué? El amor Entonces Soy tu amante Bueno, lo digo por si me preguntan Como tengo que estar mostrando la cédula Y allí te piden el Estado Civil ¿Qué le digo yo al empleado? Amante de Tito ¿Provisional o definitiva? Provisional ¿Con... ¿Con derecho a definitiva? Con derecho a definitiva Cuando vas a buscar a Diego Acaba de comer Ese caballero va a dormir como una hora Tan bello ¿Y eso? ¿Quién te lo dio? Es mío Me lo trajo una amiga Lo sacó de mi casa Carmen ¿Tú no has sabido más de esa amiga tuya? ¿Amparo? No Yo creo que ella todavía está en Europa Mira, si sabes de ella Por favor, dile que yo necesito hablar con ella Yo necesito verla Yo necesito verla ¿Mmm? ¿Presente? Esta donación a la policía policial Dicha donación consta de dos patrullas perfectamente equipadas ¿Y esa donación, señor Clemente ¿Tiene algo que ver con el problema que hubo en sus empresas? ¿Con dos empleados que intentaron...? Exactamente Exactamente La acción policial fue la más efectiva La más correcta Mira el hombre ¿Quién será esa que tiene al lado? Niña, lo mira como que si fuera el último vaso de agua que se va a tomar en la vida No me interesa Pero tú no lo conoces Perdona, chica No pasa nada No pasa absolutamente nada